Ya llevé sin preguntarle ni su nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Lo besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropica nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Para después ¡Hola! ¡Vamos! ¡Maxi! Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás primero? Maximiliano Maxi ¿Por qué haces folclore? Contame, qué bueno que hagas folclore primero Pero, ¿por qué? Bueno, yo descubrí el folclore gracias a mi padre Que toca la guitarra y canta Y bueno, me apasioné por el folclore también Y por otros géneros también, gracias a él Bueno, te dio una buena lección Porque el folclore es apasionante Es hermoso De verdad, es hermosísimo Y además, es la identidad Felicitaciones y bienvenido a La Voz Kids Muchas gracias, Belich Muchas gracias Maxi, bienvenido Muchas gracias Yo te he notado muy seguro desde la primera nota Es verdad que ha habido un momento que se te ha ido Pero le doy doble valor a eso Porque no es fácil cuando de repente se te va a enganchar otra vez Como lo has hecho tú La ilusión que me hace tener a alguien como tú en mi equipo Porque para mí el folclore O sea, lo que has cantado hoy Es un mundo nuevo, lo reconozco Pero me da mucha curiosidad Muchas ganas de explorarlo contigo Y también de, no sé De ir por otros lados De ver a dónde puedes llegar Todo lo que podemos hacer Por favor, tienes las puertas de mi equipo abiertas Y nada me haría más ilusión que tenerte en él Bienvenido Gracias, Alex Bueno, amigazo, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien ¿Y vos? Yo bien Estoy con la chiquilina acá paseando un rato Pasábamos por acá y justo nos sentaron Toda la puerta abierta Nos sentamos acá Bueno, a mí me gusta mucho la música latinoamericana Me encanta Cuando pasaste a cantar Me alegró mucho Escuchar Una voz Gruesa Grande, ¿viste? Cuando escuché Pensé que era una persona que tenía Un poquito más de años Pero no es así Porque es un programa de kit Me contó un pajarito Que no te querías anotar Sí Ah, a ver Contame un poquito Largá, largá la edad No me quería anotar porque sentía miedo de no quedar Y bueno, tenía miedo a fracasar, como quien dice Y bueno, me anoté Porque gracias a mi hermana que me apoyó ahí Y me dijo que lo haga Me motivó Bien, hermana Bien Muy bien a tu hermana Muy bien, muy bien a tu hermana Felicidades Bien, vos Maxi Si vos amás la música Dedícate a la música Porque si es una sola vida la que vamos a vivir Por lo menos disfrutala Que sea de algo que amás ¿Ok? Ahora tenés una decisión muchísimo más sencilla De acá a lo que se viene adelante Que es elegir El equipo de Alex O el equipo de Rada Yo Me voy a ir con Alex ¡Vamos! Ya lo dijeron ustedes Que estaba decidido Gracias Gracias por confiar en mí Gracias Enhorabuena, tío Enhorabuena Eres increíble Toma, un pequeño detalle El símbolo de nuestro equipo Y estoy seguro que vamos a hacer grandes cosas juntos ¿Está tu hermana aquí contigo? Sí Voy a ir contigo porque le quiero conocer ¡Ah, Irene! Un aplauso para Maxi, por favor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!